¿Qué tal amigos de Oscorp TV? Pues hoy estoy con unos chavos que se vinieron aquí a perder aquí a Guadalajara. Estamos con... ¡Feliz Cienoja! ¿Cómo han estado chicos? Está muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos con frío, con este clima tan a gusto aquí, frío, lluvia y todo. Aquí andamos muy contentos por estar visitando todos los medios. Ayer también estuvimos por acá en un puño de medios y hoy pues estamos aquí con usted viejón. ¿Y si se mojaron? Con las chavos de ayer o no. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el luego, ¿no? Ok, bueno pues, ¿qué han probado de aquí de Guadalajara, las tortas ahogadas, el tequila? No, pues de todo un poco, las tortas ahogadas. Ayer nos tocó probar las tortas ahogadas, carne en su jugo, tequila, de todo un poco. Me faltó el tequila, me faltó. A ver si ahora, a ver si ahora. Ahorita vamos, ¿no? Porque me avisan que van a tener presentación mañana, ¿verdad? Mañana, si Dios quiera, estamos por allá por el lado de Uruguay, por Michoacán y pasado mañana vamos a estar aquí en Jalisco, en San Juan de los Lagos. Ok, bueno, cada quien me puede dar su nombre y para todas las chavas. ¿Para todas las chavas? Sí, 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 para todas las chavas y todas. También, también le damos el nombre, ¿no? Bueno. Ok, y si están solteros, casados o algo, ¿eh? Ok, mi nombre es Jalisco Fernández, toco la tumba, estoy soltero, soltero, tengo 25 años. ¿Con hijos, sin hijos? Con un hijo. Ok. Un hijo, un hijo, un hijo. Yo, Darío Ramírez, 24, ahí ustedes digan. Mire, qué bueno que nada más enseñaste el otro. No, no, yo soy Antonio Félix, también, tú que sabes, y yo sí tengo hijos, tengo dos. Ah, yo también tengo un hijo, ¿eh? Yo también. ¿Cómo se llama? Darío, él igual que yo. Ah, igual, claro. Y está igual que tú. Malito. No, mal, qué chiquito. Yo soy Héctor Cabrera, soy soltero, soltero toda la vida y tengo una hija también. Ah, pero es soltero, ¿no? Sí, pero es soltero. Sí. Ok, bueno, ¿y a qué se debe que vengan aquí los perdidos de Sinaloa? No, pero ahorita estamos promocionando este, nuestro nuevo disco. Estamos promocionando nuestro nuevo disco. Este, se llama No lo ha de sufrir. Pero también, más que nada, estamos promocionando nuestro nuevo sencillo, nuestro nuevo corte discográfico, material discográfico. Este, se llama Queda Restringido. Hay una canción que acabamos de grabar ahí, este, con guitarra y banda. Ya, acaba de salir ya en todas las radios aquí en Guadalajara y en toda la República Mexicana. Es para que la pidan en su estación favorita de radio. Oye, ¿y cómo fue el impacto de la canción, la de Te Vas? Porque muchos millones ya de visitas lleva. Todavía gente la está escuchando y ya se la sabe, ¿no? No, 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 fíjate que esa canción, esa canción fue nuestro primer corte. Fue nuestro primer corte y es una canción que nos ha abierto muchas puertas, tanto México como Estados Unidos. Entonces, ya la gente se la sabe completita y la gente no nos deja ni cantarla cuando nos presentamos. La gente la canta a pecho abierto. Entonces, bendito sea Dios, es una canción que tenemos mucho que agradecerle y es de las que andan sonando fuertemente de nosotros. Ok, excelente. Y bueno, cuando andan de viaje, ¿duermen en habitaciones juntas o cada quien separada? Claro que sí. Bueno, nos dividimos de dos en dos. Ok. Yo duermo con él. Y sí, sí, hace bien todo, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, siempre nos dan habitaciones dobles, pero dormimos en una cama nomás. Ah, ok, ok, ok. Bueno, para que quede claro, ¿no? Porque... Pero no ronca. A veces... Por dos lados. Por dos lados. Mejor ya vamos cambiando... Ok, y bueno, ustedes, a corto plazo, ¿dónde se ven? A corto plazo. A corto plazo, para otro día más, nos vemos en San Botanito, Magalí, si Dios quiere. No, a corto plazo no, a largo, porque ese es un proceso que se toma tiempo para llegar. Pero a corto, ¿dónde van a estar? Vamos a estar en Europa, en Michoacán. ¿Y de largo plazo? ¿Y de largo plazo? Ay, yo no vamos a andar, yo pienso que allá está por Europa, yo creo que si Dios quiere, vamos a andar por aquellos lados. Ah, eso es todo. ¿Quieren ir ahí con una europea, verdad? No, están casados, así como... Ah, pero ya payas otro mundo, ¿quieres ver otra mujer por aquel lado? En Colombia, yo creo que no, va. ¿Quieres una de Colombia? Ok, bueno, este, ¿ustedes con qué artistas les gustaría trabajar? Aparte, ya han trabajado con Beto Vega, ya han trabajado con otros artistas, pero ¿con quién más les gustaría hacer algo más? Todos preguntan lo mismo, fíjense, pero... Pues nosotros estamos abiertos, como les dije ayer también, también hicieron la misma pregunta, pues. Pero, pues, también queremos conocer ya como, como otro género, pues también estaría, estaría chilo, como... ¿Con los Shakiras? Funcionar, pues. Para hacerlo así. Sí, pues, fusionar algo, otro género muy distinto, pues, a esto. Así es. ¿Se irían al reggaetón? Claro que sí, claro que sí, reggaetón, este, rap, todo. Eso, eso, a ver, ¿qué se pueden aventar algo así, que no sea de su género? A casa, ¿no? Invita mucho, mucho, mucho. ¿A quién? A ver, ¿a quién? Cántale, vamos. Vamos, vamos. Por la manera en que me he visto, el modo en que camino, el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino. Me plafan criticando, a quién vivo y con quién ando, que no se me llamaron la cura, me andan buscando. ¿Qué es que me la paso en la calle, que por eso mismo no encuentro jales? Ah, qué cabrones, me dejan vivir a gusto, el día en que me mueren le voy a hacer que era un susto, pero en otro rollo, se quisiera preguntar, ¿qué chingado de un permiso de mi vida a criticar? Soy el único, original en este mundo, un poco, si con el pensamiento profundo en este caso, les tendré que aplaudir. Hay talento líder. Talento líder, así es. Bueno, pues, aquí estamos en las instalaciones de Talento Líder, muchas gracias a Valeria, que ya la mandaron por allá, la regañaron. No, pues, aquí no trajo disco, pues, tenemos que estar enseñando el disco aquí, pues, no trajo la mandaron por disco. No, pues, así como. Así como. Bueno, nos pueden ahora cantar, ahora sí, un pedacito de ustedes, porque ya nos fuimos acá con otro género, ¿no? Pero ahora sí, ahora sí lo propio de Los Perdidos, de Sinaloa. Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener, no sé. No sé ni cómo diablos de ti me enamoré y buscaré en otro amor que me quiera como soy y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. ¡Bravo, bravo, bravo! Los que no cantamos, bravo. Ok, bueno, redes sociales, ¿dónde los podemos seguir? Eso, míos. Ah, ok, ahí va. En todos lados nos ponen como Perdidos en Sinaloa, los perdidos en Facebook, en Instagram, ¿en qué más? En todos lados. En todos lados, en todos lados. En todos lados. Ah, en YouTube nos faltaba, me olvidaba. Perdidos en Sinaloa. Perdidos en Sinaloa, ahí nos encuentran en todos lados, oiga. Sí. Cuatro changos, si son más, no somos esos. Cuatro. La gente pregunta que si ustedes responden o cómo pueden estar más en contacto con ellos. No, no, no. En nuestras redes personales, sí, seamos nosotros, sí, seamos, sí, seamos. Bueno, no todas, no, no todas porque, por ejemplo, hay varios Facebook de cada uno, pero el oficial, el oficial, sí respondemos. Yo por lo menos yo sí respondo a los que alcanzo, ¿no? A los que puedo. En las redes de los perdidos en Sinaloa, en la del grupo, este, pues está más difícil, tenemos como tres, como unos cuatro administradores, y entre los cuatro, pues ahí se la, se la, se la, se la, se echan la bolita para contestar, y, pues sí, sí responden, pero muy a la larga, porque está muy difícil, también muchos mensajes. No, sí, ¿verdad? Pero sí se responde, cómo no, a la gente que se puede, se responde, porque hay mucha gente que manda mensajes. Excelente, ¿y este disco dónde lo podemos conseguir, dónde lo podemos comprar o...? No, este disco nosotros lo regalamos en la calle, a toda la gente lo regalamos. Y si lo quieren comprar allá por otro medio, lo pueden encontrar en las plataformas digitales, en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Pero nosotros lo regalamos, la verdad. Ok, entonces van por la calle y dicen, como que a esa chava le gusta la banda, hay que darle uno, ¿cómo...? Sí, 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 o 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 si va a la... ¿Y pueden pedirlo? O si vamos y le gusta, sin que nosotros lo veamos, pues llegan y se acercan y, ah, somos perdidos, una foto, y, ah, ¿tienen disco? No, pues sí, le regalamos un disco. Ah, excelente, y foto, y beso, y todo. Sí, claro que sí, claro que sí. A papá, chopeo eso. Todo, compadre. Ok, excelente, bueno, pues ellos, ¿quiénes fueron? A ver. ¡Perdidos de ciudad! Ahí está, para que vean, ahora sí, para que lo sigan, aquí ya tenemos el disco, ¿cuál es el tema que están? No lo hagas subir. ¿Ese es el tema de promocionar? No, queda restringido. Él es cero. Ok, y esta canción también, por última, la de prostituta, ¿de dónde salió? No, por una historia aquí, compadre Javier. Por las calles, por las calles de Tijuana, hay un lugar muy conocido que se llama Hong Kong, hay un mucho, ahí los hombres van a tirar dinero. Bueno, bueno, como están las mujeres, con poquita ropa, uno da el dinero para que se avistan bien, y de ahí nace la historia de la prostituta. Mi compa nunca entraba al antro, pero se iba a ver qué rollo, y dijo, aquí voy a componer una canción, porque a la gente le hace falta ropita aquí. Excelente, bueno, para que consigan el disco, chequen todas las canciones, que son más o menos 18, y están 18 canciones, para que ahora sí los busquen, los apoyen, porque vienen fuerte, y cada vez van a estar en más eventos aquí por Guadalajara. Claro que sí. Ok, esto es Oscorp TV, con... ¡Perdimos en Ciudad!